Pero lo hace bien, porque sigue al hombre en el área, al final es importantísimo estar atento a lo que lo hace a la espalda de su compañero, el otro central. ¡Ahora Cardona! ¡Gol de Colombia! ¡Gol colombiano! Cristian Zapata aprovechó el envío de Cardona, ¡Gol Coca-Cola! ¡Gol de Colombia! ¡El primero de la Copa América Histórica, de la Copa Centenaria! ¡Gol colombiano apareció centellante Zapata para ilquilar la portería de Guizán! ¡Uno para Colombia, cero para Estados Unidos! Jugada preparada, se ve clarísimo. Cardona la tira al punto penal y el desmarque que hace Zapata, por detrás de su compañero, el segundo palo es jugada preparada de todo mundo. Pero le pega de volea de manera esplendida, muy bien. Le entró de lleno a la pelota Cristian Zapata, el hombre del Milan, de 29 años. En el anterior cámaro...